El tema de los García Moritán, imaginate situación Navidad, mamá, papá, te presento a mi familia, los Moritán, ¿no? ¿Cómo se llama el marido, Pampita? Roberto. Roberto. Mamá, papá, te presento a mi hermano, uno, Patricio. Patricio. Tomá, te presento a Francisco. Y tenés que explicarle quién es cada uno. Bueno, esta es la familia García Moritán, que hoy nos lleva a contarte otra noticia envuelta en polémica y un poco más, casi delictivo, porque Francisco García Moritán, Francisco, que es el hermano, por la imagen de ser menor, ¿no? Es el menor. Exactamente. Fue detenido en un control vial. Nos va a contar bien Mauro Fulco, pero yo te lo resumo. Lo detienen, da positivo, control de alcoholemia, registro trucho e insultó a los agentes, diciéndole que se iban a quedar sin laburo, que era una negra de no sé qué. Negro de mierda. Negro de mierda, ¿está bien? Sí, de decirlo, sí, ya que estaba negro de mierda. No, bueno, me da hasta vergüenza reproducir lo que dijo otro. Imaginate, no tiene vergüenza él. Que abrió hace muy poco tiempo un proyecto hermoso, gastronómico, relacionado a Maradona, que también tiene lío. Pero Mauro Fulco te cuenta detalles. El título es este. Lo pararon, control positivo de alcoholemia, registro trucho, insulto a los agentes. ¿Y qué pasó? Vamos por parte. Esto ocurrió anoche en Avenida Pueyrredón al 2500, Pueyrredón y Juncal. Allí un control de alcoholemia rutinario, como suele haber en distintos puntos de la ciudad, frena a un Jeep, una camioneta Jeep Renegade. A bordo iba el señor que está vestido con remera negra, que se llama Francisco García Moritán, que tiene 41 años y que es empresario gastronómico exitoso, por otro lado hay que decirlo. Sí, sí, hay que decir todo. A la vez es el hermano de Roberto García Moritán, que a su vez es marido de Pampita, ese es su apocope por el cual todos lo conocemos, es el que propuso tirar abajo el Ministerio de Desarrollo Social. Ya, tiró abajo el edificio. Bien. Sí, ya no va a poder porque no... Volvemos al hecho policial. Francisco García Moritán lo detiene, le hacen soplar la pipeta. Como a todo ciudadano. 0,89 arrojó ese control, lo cual es casi el doble de lo permitido, que en la ciudad de Buenos Aires es 0,50. 0,89, muchacho, usted tiene que dejar el coche acá. A ver, deme los papeles del auto. Cuando entrega el registro de conducir, cuando entrega la cédula verde, era papeles absolutamente truchos, adulterados que no figuraban en ninguno de los registros. Ahora, ¿cómo...? Perdón, yo lo que no entiendo... No entiendo lo... Bueno, manejar con 0,89 alcohol, punto uno no lo corremos, pero sucede. ¿Cómo un García Moritán, como alguien que tiene la posibilidad de hacerlo por derecha, ¿cómo tiene un registro de trucho? Pero chicos, hoy es incomprensible. Adulterado. Pero pará, desde lo ilegal hasta de la... ¿Con qué necesidad, siendo García Moritán, tenés a tu hermano que es un... ¿Undidado? ¿Cómo? Un legislador, tu cuñada ultra famosa. Y vos, hermano, andás con un registro de trucho por la calle, que vas y lo sacás, que hasta... Lo sacás, lo sacás el registro. Te iba a decir, ¿no? Un amigo debe tener. Sí, sí. Pero lo saca, va, conduce, ahí parque la ciudad, no sé dónde dio... Ya no sacó el registro con el amigo. Ya no tiene registro, hermano, vos estás con un registro de trucho. Esperá, solamente un recuerdo. El episodio de Milman, recordarán ustedes, surge cuando la que era la pareja de Milman es parada en un control policial. Y también trucho... Y también tenía el registro de trucho. Pero, ¿en algunas sedes políticas reparten carnet trucho de conducir? ¿O cómo es el tema? Vamos a decir la verdad. Es más difícil... Hay métodos, vos pagás en la pandemia. Pero necesitan, Mauro, eso. Vos pagás, arreglámelo y vos no mirás que te lo dan. Es una irregularidad manifiesta. Pero viniendo a alguien que tiene vinculación con este universor, suena. Que vos no tengas un registro original y verdadero. Es más difícil conseguir uno trucho que uno legal. Mirá, fue tal el escándalo que se armó que este primer episodio, el de la detención del vehículo, se dio antes de la una de la mañana. Entre las doce y media y la una menos veinte. ¿Cómo termina el episodio? A las dos y cincuenta y siete. Tres de la mañana. Con policía en el lugar. Porque el revuelo, el escándalo que armó... Encima armó... Francisco Arceo Bolitán, que estaba ebrio, por decirlo de alguna manera, 089 de graduación alcohólica, empezó a proferir insultos a los agentes de tránsito. Que estaban haciendo su trabajo. Qué trabajo raro que tenés vos. Ahora se van a quedar todos sin laburo. Negros de mierda. No. Ah, discriminador. Esto ocurrió... ¿Laburo raro le dijo? Qué laburo raro que tenés vos. Laburo raro, el laburo. Es agente de tránsito, claro. Qué laburo raro que tenés vos. Negros de mierda. Los voy a hacer echar a todos. Ah, mirá vos. Una prepotencia un tanto extraña. Pero, ¿sabés una cosa? ¿Se sabe si intentó llamar a alguien? Como para, así, como en el caso Milman, lo llamaron a Milman. No trascendió esa información. Lo cierto es que, buceando en las redes de Francisco García Moritán, el que insultó a los agentes de tránsito diciéndole negros de mierda, hay como una especie de inspiración. Mirá, Juanjo, ponelo. A ver. Es el Black. Así es. El mismo que insultaba a la gente diciéndole negros de mierda, en sus redes sociales. Sí. Black is not sad. Black is poetic. El blanco no es trinte, el blanco es poético. Mirando, mirando. Mirando. Un pizarrón. Una obra de arte. El Museo Guggenheim. Ah, una curiosidad. Mirá, el burro haciendo un pizarrón y era una obra de arte. Para quien el negro es poético, ¿no? Anoche era negro. O sea, por ahí el insulto fue poético. Claro, negro de mierda era, lo que quise decir era otra cosa. Era poesía. Era poesía pura, claro. Claro. A todo esto hay que sumarle. Vos te preguntabas, cómo es posible que una persona, cómo es posible que un empresario de un poder adquisitivo alto, cómo es posible que una persona, un empresario de poder adquisitivo alto, que a su vez es hermano de un legislador porteño, cómo es posible que un empresario gastronómico de poder adquisitivo que a su vez es hermano de un legislador porteño y a veces cuñado de una de las mujeres más famosas del país, circule con un registro trucho, adulterado, tengo que decirte que no es la primera vez que lo detienen y que no tiene la documentación en regla. ¿Cómo no la primera vez? Mirá, hay una multa anterior que le efectuaron el acta número 104078332 realizada el 5 de septiembre de 2021. Un año atrás, casi. A las 6 y media de la tarde, le hicieron una multa, ¿sabés por qué? Por no exhibir cédula verde vigente a nombre del titular o cédula azul del conductor. Falta de póliza de seguro contra terceros. Se ve que no tiene mucho apego. ¿Y sin registro? Sin registro. Sin registro y sin seguro. Sin registro en Echeverría. Y sin cédula del auto. Al 1600, bajo del grano. Diría un amigo mío, Cordoba, ¿erreincidible? Cuando vos transitás sin registro, ¿no te tendrían que retener el auto? Chicos, hoy existe una... ¿Y qué pasó? ¿Lo dejaron ir? Bueno, fue hace un año, capaz que se lo retuvieron. Y esta es la de noche, mirá. Fue, pagó la boleta y se lo decían. Viste que yo te decía que cuando lo frenan... Perdón, pero cuando vos pagás la boleta, tenés que ir, supongo, con el registro actualizado. Igual, chicos, miren esto. Yo les muestro algo. No sé si... No, no quiero hacer zoom, ¿no? Pero miren esto hoy. Digo, para que vean, ¿no? Miren esto. Digo, para que despejen todo tipo de... Acá está mi registro, no me voy a mostrarlo mucho. Este es mi registro, ¿está? Claro, esta es la aplicación, aparte. En mi Argentina la bajás y si tenés... Claro, claro, si tenés un carnet de conducir trucho, en mi Argentina no te va a salir. Pero si tenés un registro original, linkeás. Acá, si uno se olvida la billetera, que a mí me ha pasado de viviarte en la mochila, tenés el documento de identidad. El seguro. El seguro. La cédula del auto, yo tengo el auto, la moto, y tenés también el registro. No, eso no... Bueno, a mí me pasó una vez... Tenés todo en mi Argentina, así que... Ya hace un par de años, estaba embarazada. Fíjate que no tuvieron ni piedad en eso, está bien, no la tienen por qué tener. No era un auto mío, no me pertenecía. Yo estaba ya embarazada y estaba manejando las últimas veces. Mi auto lo había mandado a reparar y me habían prestado un auto que no tenía la BTV. Entonces, ¿qué pasó? La tenía vencida, en realidad, un mes, pero estaba vencida. Así, real, yo estaba andando con un auto y tenía la BTV. Yo ni idea. Cuando me paran, me retienen el registro de conducir. Y yo hasta que la persona no fuera a pagar la... Primero, a pagar la multa. Segundo, a hacer la BTV. Y yo tuve que ir con la multa paga, porque la que tenía que hacer después el trámite era yo, porque el registro era mío. O sea, si bien el auto no era mío, el registro sí era mío. Entonces, tuve que hacer todo ese trámite para poder obtener nuevamente el registro de conducir. Quiero decir, cuento esto porque pareciera una infracción menor, pero sin embargo, o sea, yo me vi perjudicada con un auto que no estaba a mi nombre, porque no me pertenecía, no era mi auto de todos los días. Yo desconocía la BTV, pero me... Y está bien, así tiene que ser, ¿eh? Y así tiene que ser, ¿eh? Y eso no es mal. Oye, así tiene que ser. Esto lo llevaste con la gente de control, ¿no? Pero vos no hizo el trámite, ¿eh? No, pero yo sabía, o sea, que yo sabía que no podía, o sea, que no podía manejar más a partir de ese día hasta que no recuperara mi registro. ¿No le dijiste, negro de mierda, van a perder la uva? No, 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 obviamente que no. Ahí está la diferencia, ciudadanos comunes, a uno lo paran. Eso es lo que tiene que pasar, eso tiene que ser. Yo ya tomé la precaución de Argentina, Mariana la pararon, tuvo que pasar por ese momento. Claro, el momento te da bronca, obvio, decís, uy, la pucha, no sabía. Pero es así. Encima no sabía, realmente no sabía. O sea, es un control de alcoholemia, el tipo venía mamado. Sí, ya sé, por eso digo. Llevo a un ejemplo muy menor y muy de todos los días, que le puede pasar a cualquiera que nos esté mirando. No deja de ser un que se te traspapeló algo, por ejemplo. Sí, que además, claro, podría haber sido mi auto y yo haberme olvidado de hacer la BTV también. Bueno, le estoy contando los hechos tal cual fueron, pero... Esto es un agravante, Mariana, borracho, venía manejando mamado. O sea, no se tendría que enojar, tendría que pedir disculpas a los agentes. Tienes razón, me dio positivo, callate la boca. Dio positivo, estaba mal lo que estabas haciendo. Registro trucho de conducir, encima se enoja con los agentes, los insulta, los amenaza con perder el laburo. ¿Se acuerdan de San Paoli, el escándalo nacional que fue? Cuando prepoteó y quiso llamar, después en un momento Cabandié, mucho más atrás también. Digo, todas situaciones donde han sido grabados, filmados, y después difundido, ha sido masificado, viralizada, imagen de esta situación. Esta prepotencia hoy le toca al hermano del marido de Pampita, a Francisco García Moritán, que la hizo completa, dos horas y pico en un escándalo que tendría tardado 10 minutos. Hablamos del escándalo, el horario concreto de la multa es 043. ¿Y el escándalo terminó? Y la policía refiere que llega al lugar, a Pueyrredona, a 2500, a las 2 y 57 de la mañana. 3 de la mañana. Y lo llevaron a prendido a él. El estuvo detenido, fue liberado esta mañana, a las 10 de la mañana. Así que estuvo un episodio, un escándalo de proporciones mayores, que hay que linkearlo. Vos hablabas de la familia, de Roberto, de Francisco, de Patricio García Moritán. Patricio es el hermano mayor. Patricio. Es abogado. A ver, contame, sí. Y tuvo la desgracia de que en 2020 atropelló a una persona en Libertador y Remedios de Escalada. ¿La misma avenida es? En Florida. Ah, en Florida, del otro lado de la General Paz. Correcto. Del otro lado de la General Paz. Un muchacho de 36 años, oriundo de Chascomús, que murió. Atropelló y mató a un muchacho de 36 años, peluquero, de apellido Ganin, que falleció. Esto ocurrió en pandemia. Luego, con el correr de los meses, la familia de Maximiliano Ganin, de 36 años... Pará, 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 porque vos dejás... El hermano de Francisco y de Roberto... Patricio. Del marido. El hermano mayor. Mató a una persona también con su vehículo. Con su vehículo. Mató a una persona. En Florida, Vicente López, Ganin, de apellido... Ahí está, Lucas Maximiliano Ganin. Lucas Maximiliano Ganin, de 36 años. Luego, con el correr, con el devenir de los días, con el devenir de las semanas, la familia de Lucas Ganin, su padre precisamente, José María, un señor mayor de 76 años, brindó notas periodísticas, distintas notas, en las que refirió que este señor, Patricio García... Marcia Moritán, que es quien está en pantalla, que es abogado, dio una dirección que no se correspondía con su dirección real. Por lo tanto, no podía ser notificado. A qué truchos que son todos, eh. Y que luego... Qué truchos que son. Y que luego se comunicó con la familia Ganin para ofrecerle 300 mil pesos a modo de resarciamiento. 300 mil pesos. Lo que refirió a 300 mil pesos. Por la muerte de su hijo, 300 mil pesos. José María Ganin, a la web Primicia Ya, y reflexiona o cierra este comentario diciendo, con esa plata no podíamos traer el cuerpo desde Buenos Aires a Chascomus. Esto ocurrió en plena pandemia, año 2021, el hermano mayor de Roberto García Moritán y de Francisco García Moritán. Sí, se quiso adelantar a dos vehículos y va como a 100 kilómetros por hora. 96 kilómetros por hora. Y ahí se la pega contra el... se lo lleva puesto a este chico. Pero este tipo no está preso, ¿no estuvo preso por eso? ¿Cómo la causa? ¿Cómo ha sido? No, eso es un homicidio culposo. Lo han quedado seguramente aprendido en ese momento. Estaba a una velocidad no permitida en una avenida y mató a una persona. Y entonces... 96 kilómetros por hora. 96 kilómetros por libertad ahora, 96 kilómetros por hora. Donde el máximo permitido en esa zona es de 60. 60. Pará, pará, porque yo no... Que esto lo hicimos acá todos, estuvimos con esto tratándolo permanentemente. Yo no recordaba el caso, no estoy, no es chicana, no lo recordaba. Este tipo mató a alguien a 96 kilómetros por hora, ¿está libre? Sí, sí. Acá está la víctima. Sí, 36 años tenía. El hermano del marido de Pampita mató a un muchacho de Chajomús, siendo 96 kilómetros por avenida de Libertador. Así es. ¿Y qué pasó con la justicia ahí? La causa quedó paralizada, eso por lo menos es lo que denuncia el padre de la víctima, José María. No, pero esto hay que retomarlo, muchachos. Hay que hablar con el padre de la víctima esta también. Dijo o aseguró que Patricio García Moritán primero brindó un domicilio en la comisaría, que no se condecía con su domicilio real, por lo tanto, las notificaciones no le llegaban. Intentó evadir las notificaciones para que, es un recurso habitual de... Habitual, pero no está bien. De decir, tirale la pelota afuera que no te puedan notificar para que no puedas recibir... Para que no prospere el caso. O para demorarlo al menos. Estar o temprano la justicia se termina por cumplir. No, en sí mismo este es un delito que, por las características que describe el relato periodístico, insisto, no accedimos al acta policial, pero muestra a las claras que podría haber tenido un compromiso mucho mayor que el que tuvo desde el punto de vista de la resolución judicial. Evidentemente, no fue así. La noticia hoy es de Francisco. Es de Francisco. Pero yo, a mí me interesa, muchachos, no sé ustedes, esta historia a mí me interesa también saber. Yo quiero, sabiendo esto, solidarizarme con la familia de Lucas Ganin, hablar con la familia, tener detalles, qué pasa con esta causa, si no avanzó. Es una puerta que se abrió. Y sí, muchachos. Los García Moritán, un peligro en la calle manejando, aparte. Es una puerta que está cerrada y que se vuelve a abrir. Uno borracho, evadiendo, evadiendo, no, porque en realidad frenó, pero tenía alcohol en sangre casi el doble de lo permitido, que no se podía, insultó a los agentes, carnet o licencia de conducir, el registro trucho, falso. Y el hermano, con antecedente, mató a Lucas Maximiliano Ganin, siendo a más de 90 kilómetros por avenida Libertadores, son unos cuentas Mauro Fulco, y la familia reclamando justicia, pero se ve que o con plata o con poder habían tapado todo esto lo mejor posible para que no trascienda. Claro, y en general el que está en los medios es Roberto García Moritán, por ser legislador, por ser el marido de Pampita, pero Francisco, el hombre en cuestión ahora, digamos, el que tuvo el incidente policial, también hace poco estuvo en los medios por el enojo de Rita Maradona, en su carácter de presidenta de Sátvica, por un incumplimiento con respecto a los pagos con el restaurante que le dieron a Francisco García Moritán con otros socios, acá hay que decir, no es el único dueño, pero que no habían cumplido con algunos pagos, después ya se normalizó eso. ¿Cuál era la trama? No, no habían cumplido con la primera, habían pagado 15.000 dólares aproximadamente del total, se pagaba cada cuatro meses, se les había juntado la primera con la segunda, y cuando esto se hizo público enseguida creo que hubo un acuerdo, y bueno, no sé si están al día, pero ese tema se calmó bastante. No, pero habría que consultarlo también con los abogados de la familia Maradona. Lo último que supe es que ya estaba, por lo menos, habían pagado más y estaban en disposición de ponerse al día, digamos. Explicaron que tuvieron algún inconveniente con respecto a la apertura del local, por eso les costó más tiempo llevarlo adelante, porque bueno, hubo también como un tema de papeles, si no me equivoco, que no lo habilitaban, pero bueno. Muy lindo lugar, por cierto. Pudieron habilitarlo, sí, yo no lo conozco, pero sé que los que van, los maradonianos... Los maradonianos, yo tenía ganas de ir, bueno, ahora con esto me quedo con Pancho 46, pero va a ser, sí, difícil, pero muy lindo lugar. Sí, eso igual funciona y están entre él y está todo. Los platos que vi eran impresionantes, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, esto estamos hablando de accidentes de tránsito, en realidad no, accidentes, esto atropelló a todos unos, siniestro, viales, exactamente, bien y correctamente dicho. Primero, con el hermano, el que está arriba en la pantalla, me repetís el nombre de ellos. Que está arriba es Patricio. Patricio García Moritán es el mayor de los hermanos, el menor de Francisco, quien se vio involucrado, repetimos, anoche en un incidente en el que fue parado por un control de alcoholemia, sopló la pipeta, como haces vos, 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 usted que está del otro lado, nada más que en este caso la pipeta dio casi el doble de lo permitido, 0,89... ¿Y eso lo enojó? ¿Sabés? Si lo enojó a él... Sí, dice que empezó a insultar, que los empezó a insultar. Se van hasta el Digicom, ¿eh? ¿Qué se llama? Se fijan estos truchos, esto no está en ningún lado. Era un registro trucho. Hace el mismo momento casi. No un registro vencido, no es que tenía el registro vencido un mes o un descuido que le puede pasar a cualquiera que maneja un vehículo, qué sé yo, no es lo más frecuente, pero capaz se te pasa renovar el vehículo. Esto que decía Branca me parece interesante, o sea, hoy, no sé si todo el mundo, pero la mayoría ya tiene un... el registro está de manera virtual, no tenés más el plástico, entonces ahí no hay manera de estraguarlo. Se los digo yo, que me olvidé la billetera siempre, ya, o sea, se terminó. Claro, esto incluso es salvador, porque te podía pasar que cambiaras de bolso, que cambiara la mujer, que cambiamos de cartera y... Sí, me pasa, me pasa. Yo en una época lo tenía en la guantera del auto, pero me pasaba que si... Si te roban... Primero que si te roban era un lío cambiar registro y además que si, por una de esas casualidades cuando estás en contexto familiar, donde quizá tenés la posibilidad de tener dos autos, cambiás el auto o lo dejás en el... reparando en algún lado y usás el auto de otro, estás sin registro. El tema de tenerlo en el celular, primero, es que no hay manera de estraguarlo, es el tuyo. Y, segundo, no te lo dirás. A ver, siempre saben cómo estraguarlo. Bueno, hasta ahora no apareció, no hay antecedentes al respecto, ¿no? Del registro estraguado de manera virtual. No, no, con aplicación. Porque sos muy tránsfuga, Rojo. Pero mire, siempre piensas, siempre piensas cómo romper la ley. Sos un García Moritán cualquiera, ya te pueden adoptar. No crees, no crees. Echa la ley, echa la trampa. No, no es así. No muestras fotos truchas. Con la aplicación mi Argentina no podés trucharla. Una menos cuarto de la mañana, lo frenan los agentes de tránsito para el control de alcoholemia. Dos y cincuenta y siete de la mañana. La policía da por finalizado este evento. Se llevan detenido a Francisco García Moritán, que fue liberado hoy a las diez de la mañana. Pasó la noche en cana igual. Pasó la noche en canado. Pero se bancó una hora y cuarenta, duró todo el proceso. Esa hora y cuarenta de escándalo. De negros de mierda, de los voy a hacer echar a todos. Esperá, otra cosa. Lo mismo que pasó con Milman. ¿Se acuerdan que Milman, como le detectan el registro de trucho de la pareja, él empieza a ustedes, los voy a echar, vos quién sos, tomó nota y después hizo una denuncia. Este fue más allá, Milman, porque hizo una denuncia contra los agentes del gobierno de la ciudad. Si hizo esa denuncia, se sabe si quedan algo. No, no, justamente. ¿Por qué había hecho la denuncia? No recuerdo. Porque decían que no habían respetado a la autoridad, que él era diputado. O sea, bravuconeó él y terminó victimizándose y terminó perdiendo. Pero que es un trato preferencial por ser diputado. ¿Y eso fue lo que le dejó lo que le dejó? ¿Qué le pasa? Es algo bastante... No es infrecuente. Esto que vos decís no es infrecuente. El trato preferencial, el creer que no es encima de... Mi hermano es, mi cuñada es... Es que eso te termina costando. En el caso de Milman le costó que... Averiguáramos de quién era el auto. El auto era una empresa metalúrgica que era proveedora del Ministerio de la Universidad ¿Y ahí no le descubrieron un amante, aparte? No, es que en realidad más que... No, no, no. Ella era novia blanqueada, ¿no? Una colección de mina que el tipo tiroteaba y todo. Esa chica era la pareja con la que estaba, él. Que después volvió con la mujer. Un amor, la mujer que lo hicieron. Pero voy al detalle este de lo que señala Mauro. El incidente. Cuando vos dejás que escale, sobre todo si en de alguien público... Y sobre todo si estás de trampa, pobre. Chiflá bajito. Claro. Garpá lo que haya que garpá. Me equivoqué. Bácatela. Me equivoqué. Te bajás del auto y te vas. Chau. Listo. No entregar. Soplás la pipeta. Tenés el doble de alcohol permitido. Lo cual es una irresponsabilidad. Y también hay que decir esto, ¿eh? No me quiero poner en alarmista. Pero un tipo que va con el doble de alcohol permitido en sangre... Es un peligro. Es un peligro. Yo no me quiero poner en alarmista. Ni en... No, alarmista no. Ni en visionista. Ni en visionista. Pero tiene el doble de alcohol de lo permitido. Y con un registro trucho. O sea, es capaz de cualquier cosa. Y además tiene el documento falsificado, adulterado. Que es el que te permite conducir. O sea, no tendría ni que conducir. Nada. No puede estar subido a ergonautos. Perdón, perdón. Me perdí acá. Voy a decir una cualquiera, cualquiera. Capaz. Pero, ¿cómo? El doble de lo permitido. ¿No es torencia cero? 0,50. No. Capital y 0,50. Ah, acá estamos divididos en la provincia de la capital. ¿Qué kilo? No, no. ¿Cómo es? Hay una ley nacional de alcohol cero que se promulgó. Que algunos están a favor y otros no lo hacen a la capital. Pero vos tenés que adherir como distrito. Adhirieron muchos distritos. La ciudad no adhirió. La ciudad con colera. Error. Con lo cual, si hubiese estado en Avellaneda o del otro lado. Cero. Era cero. Por eso, yo que soy de provincia, para mí es cero. Pero bueno, para mí es cero y donde vaya es cero. O sea, no es que cuando paso, o sea, cuando pas cruzo el puente porredón, agarro la cervecita y empiezo a chupar, no pasa nada. En el puente porredón te tomás un par de tragos. Para ser precisos, la ciudad de Buenos Aires tolera cero cincuenta. Claro. ¿Cuánto tenía Francisco García Moritán? Cero ochenta y nueve. Por eso, la multa que mostramos tenía como rango entre cero cincuenta y uno. Sí, entre cero cincuenta y uno es un rango de multa X. En ese rango es donde estaba Francisco García Moritán, siempre y cuando no hubiera presentado, ¿qué? Un registro trucho, falsificado, que lo llevó a la comisaría a pasar la noche. Ahora, te digo, no tienen tapujos, no les importa nada. Tienen un apellido relevante, conocido, ¿no? Sí, claro, sí. Tienen un hermano legislador, cuneado. El padre era diplomático, ¿no? Diplomático, digo, no les importa. Sí, Pablo... Se creen en...